Tanta maldad hay en esta vida ¿Por qué será? Gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Tanta maldad hay en esta vida ¿Por qué será? Gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Dios tuyo contéstame, si estoy mal me corriges En veces pienso que no existes por las cosas que he visto Mis amigos no están aquí como quisiera que estuvieran Y que me vieran rapeando de la vida gozando Quisiera verlos en vida una vez más aquí Cotorreando la maldad de este mundo se encuentra por donde quiera Si supiera como parar lo haría cuenta con eso No quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí Tome un camino equivocado lo seguí me perdí Fracasado me siento puras cosas malas presiento El viento me hace sentir con vida pero no hallo la guía Esta astilla que traigo a cada paso a la cargo Tanta maldad hay en esta vida Señor ¿Por qué será? Gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Tanta maldad hay en esta vida Tanta maldad hay en esta vida Señor ¿Por qué será? Gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Me vive a matar Se matan el uno al otro Si miras lo mismo que yo Verás el infierno que vivo La muerte rondando el barrio Buscando la vida Camino la calle con ese temor De morir en este día Por favor perdóname Señor Tú sabes quién soy yo todo lo doy Los tatuajes en mis brazos me dicen Mátalos, mátalos I have to maintain to the struggle and the pain No matter what they say I'm a rider and I take it like a man It's crazy these homies is packing their hollows They're ready to kill Todos con plomo arriba paloma Duele hace Dios y lleva mi mensaje Mi oración hacia el Señor Y dile que me persone por el sufrimiento y el dolor Y perdóname Señor, perdóname Señor Tanta maldad hay en esta vida Señor Porque espera gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Tanta maldad hay en esta vida Señor Porque espera gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Compasanta maldad hay en esta vida Si te pones a pensar ¿Qué vas a hacer en la vida? To lead against the lie Piénsalo primero Pida solo una no dos Mira en serio Yo no soy nadie Para que me escuches Pero he visto tantas muertes Homie no escuches ¿De dónde vengo yo? Tanta gente sufre Por un pan de cada día Las cosas que Dios escoge Solo son los áculos que pone en la vida Es que gente actúa sin compasión en día Si tú vivieras Donde yo vivo Tú entendieras Lo que yo vivo Tanta maldad hay en esta vida Señor porque espera gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión Tanta maldad hay en esta vida Señor porque espera gente muere cada día Tanto dolor en el corazón Porque gente actúa sin compasión La maldad me tiene atrapado Me persigue por todos lados En esta vida llena de envidia Gente pierde la vida sin compasión Antes de tiempo van al panteón No hay perdón Hoy en día nadie se atienta el corazón La maldad en todo el mundo Dolor profundo Guerras y destrucción El racismo Odio en toda la nación Competición A ver quién mejor Dios por todos Yo te pido perdón Yo te pido perdón Yo te pido perdón Suscríbete